¿Cómo se llama el perro, presidente? Un año después de ser detenido, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue liberado el miércoles. El tribunal que juzga al exmandatario por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno, ordenó el cese de la medida cautelar que lo mantenía preso por cumplir el plazo de vigencia y le otorgó prisión domiciliaria. Martinelli deberá permanecer en su hogar, no podrá dar declaraciones a medios de comunicación ni contactar con las víctimas o salir del país. El expresidente había sido extraditado a Panamá el 11 de junio de 2018, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para aludir a la justicia panameña. Martinelli, de 67 años, está siendo juzgado en su país desde marzo por presuntamente pinchar, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno. Entre los espiados estarían periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil. La Fiscalía pide una pena de 21 años de cárcel por cuatro delitos. Sus defensores, en tanto, aseguran que todo se trata de una persecución política del actual gobierno de su antiguo aliado, Juan Carlos Varela. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Paredla, está detrás de! Yeah. Yeah. ¡Yeah! Gracias por ver el video.